La Consellería de Educación baraja la desactivación de aulas en Bejís, Sot de Ferrer, Segorben y Altura. La Consellería de Educación baraja la desactivación de 13 aulas de infantil y 24 de primaria para el próximo curso escolar en la provincia de Castellón. El Sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha pedido a Consellería que no elimine grupos el próximo curso y que rebaje los ratios de alumnado por aula con el fin de mejorar e individualizar la atención en los centros, según informan en un comunicado. La Central Sindical ha trasladado esa petición al recibir la propuesta inicial del dominado arreglo escolar que contempla la catalogación de en no funcionamiento, que en la práctica constituye una supresión de grupos en algunos centros. En este sentido, la propuesta inicial de Consellería de Educación prevé la eliminación de 13 aulas de infantil, una de ellas la de Bejís. En el caso de primaria, el cierre de 24 aulas afectará a los centros como el de Sot de Ferrer, el Colegio Público Pintor Camarón de Segorbe y el Colegio de Altura.